Vamos a saludar al doctor Pedro Caballero, quien es quien investiga esta causa. Doctor Caballero, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Mucho gusto. Bien. ¿Cuántas personas detenidas antes que nada, no, fiscal? Hay un... Se ha ordenado la detención de una persona que ya estaba detenida por una contravención, pero en virtud de la acción arfica y rápido de homicidio de anoche, obviamente se han logrado ubicar elementos que involucran a esta persona, que se llama José Quinteros, como el autor de los dos disparos que acabaron con la vida de Tiki. Bien, pero una persona... Hasta el momento es una persona detenida, doctor. Claro, entonces, para aclarar un poquito, porque estaba detenido Quinteros y otra persona por una supuesta infracción de código de faltas. Resulta ser que ahora, además, sobre esta persona, le va a recaer la imputación de homicidio de agrauda por un arma de fuego. En virtud de todos los elementos que se han reunido, y fundamentalmente de un secuestro de un arma que podría ser la usada, es el incalibre que la que se empleó para matar a la víctima, ¿no es cierto? Doctor, ¿nos podría dar detalle a estos elementos que llevan a...? Usted dice puntualmente el arma, pero los elementos que llevan a usted en su investigación a intuir y a imputar específicamente a Quinteros por la muerte de este chico, teniendo en cuenta lo que sabíamos, que fue el domingo por la noche, que al parecer había gente que había visto algo en el lugar, pero no había precisiones. ¿Cuál fue la tarea investigativa que usted llevó adelante? Bueno, no le vamos... No podemos... No puedo revelarles los detalles. Yo a ustedes les digo, los elementos o las circunstancias que sean, digamos así, y a los fines de informar lo que puedan, ¿cierto? Los detalles de la investigación no los vamos a dar nunca. Yo les puedo decir, ¿entienden? Por un tema de secreto sumario y de investigación y éxito de investigación, porque todavía continúa esto. Yo les puedo decir que ahí se han reunido elementos con los requisitos que exigen nuestro Código Procesal, que es motivo bastante para sospechar que este señor José Quinteros ha sido el autor de los dos disparos que acabó con la vida de Gili. ¿Tenía antecedentes? Entre otras cosas, además de... Hay testimonios y secuestros, entre otras cosas, de un arma del mismo calibre de su domicilio, ¿no es cierto?, el secuestro de su domicilio, el de Quinteros, y un arma del mismo calibre que la que se utilizó para matar. Pero todo eso son elementos que empiezan a ser serios y convictivos para investigar. Vamos a ver si se confirman y se profundizan. ¿Fiscal, tenía antecedentes esta persona o tiene antecedentes? Tengo entendido que sí, lo que pasa es que anoche salió todo muy urgente, así que ahora en el tribunal vamos a tratar de ir confirmando más detalles y más datos relevantes de este hecho. ¿Cierto? Bien, y la imputación... Todavía no ha ido tribunales, no ha llegado el trabajo todavía. Decíamos que había dos personas que habían sido detenidas por una contradicción en el Código de Faltas. Usted le ha aplicado la imputación solamente a una de ellas. ¿A la otra persona, ustedes creen que participó también del hecho? De momento no tenemos elementos para involucrarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!